Más que Dios te quiere, más que Dios te quiere, no sé qué hacer, si no me levanten, mi hijo moriré, mi hijo amor, es tu error, si no te digo, te doy en mi corazón, casi tú. Se queda Muévanse Básico Pulsado, ahora Básico Pulsado 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 Ahora, próximo, colombiano, ahora, listo, colombiano, máximo, paso de pachanga, para nada, listo, colombiano, máximo, paso de pachanga,